12.31, ahí estamos, ahí estamos, 12.31, lunes, después de... Después de el partido de ayer entre mi poderosa máquina de Cruz Azul y el Monterrey. Hay que decirlo, porque nosotros los Cruz Azulinos sí somos... Pues, digamos, no tenemos esa soberbia, ¿verdad? Que le caracteriza a muchos en otros equipos, nosotros sí somos... ¿Cómo te dirían? Buenos perdedores y buenos ganadores. Les mando una felicitación al Club Fútbol Monterrey, porque tuvieron un buen partido, tanto en el de ida en el segundo tiempo, como en la vuelta, casi en todo el partido, casi. Porque mi Cruz Azul en el primer tiempo de Monterrey les metió el gol y le pudo haber metido dos más. Y acá en el azul le pudo haber metido otros dos goles más. Lo bueno fue que Cruz Azul logró meter los dos goles antes de que el Monterrey se fuera encima con todo y llegaran las anotaciones del Monterrey. Es decir, si el Cruz Azul no hubiera anotado ese gol Sepúlveda, pues prácticamente estaríamos hablando que estaría fuera, estaría fuera de la final del fútbol mexicano. Y bueno, vamos contra los superpoderosos Ame Boys, los Ame Boys, que aquí en nuestra página, aquí en Leinat, Daniel Ochoa, han estado muy, muy, muy activos. Veo que tienen como que todavía una cuestión ahí de que no asimilan ciertas cosas que juegan a favor de la América, pero no se preocupen, con el tiempo y aquí con nosotros la van a ir asimilando. Entonces, ¿dónde está mi cámara? Aquí está mi cámara, aquí está, aquí está, ahí está. Ahí está, pinche cámara, tengo que ver aquí. Disculpen, somos un canal de bajo presupuesto, ustedes bien lo saben. Entonces, a veces no sabemos dónde está la cámara, dónde está la cámara. Entonces, ahí está la cámara. Ahí los estoy viendo bien, ahí me ven bien, nos vemos bien. Bien, bueno, como les decía, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, Cruz Azul, felicitaciones a Monterrey, punto número 2, ya, listo. Corran Altano Ortiz, no se hagan. Norteños, hagan presión y corran Altano. Le quedan 6 meses de contrato, igual no sería. Entiendo qué buena idea correrlo, debido a que tendrían que pagarle una indexización, lana de por medio, pueden esperar 6 meses y darle chance. O sea, a lo mejor tienen algún tipo de revancha y se va solo, ¿no? Yo lo haría, nada más no lo renueven, en caso de que, pues, nada más no del ancho. ¿Por qué? Porque Monterrey tiene un equipazo y tiene mucho, mucho dinero invertido. Cuesta el doble de lo que cuesta la plantilla del Cruz Azul. Entonces, pues, creo que la del Cruz Azul anda sobre los 47 millones y la del Monterrey en los 94, una cosa así, ¿no? ¿Qué se nos viene para el Cruz Azul? Antes de pasar a qué se nos viene por el Cruz Azul, hay que decirlo. Hay jugadores en Cruz Azul, como Antuna, y este mensaje va directo a ti, Antuna. Ojalá la gente lo comparta y te lo haga llegar. Necesitas sentarte, papi, con alguien que te siente y te diga, hijo, los juegos, este tipo de juegos de finales, este tipo de juegos contra equipos grandes, tienes que jugarlos como si fuera el barrio. Déjate llevar. No te presiones. Júgalos como si estuvieras jugando cuando jugabas en la primaria con tus amigos contra el salón de clases que se armaba la reta. Así, así se tienen que jugar este juego, porque si no, Antuna, simplemente no la vas a poder hacer. Te pones muy nervioso a la hora de la hora, mi hermano, y te está faltando ese salto de calidad en los partidos importantes. Quitarte el miedo en pocas palabras para que seas un jugador contundente. A la hora de la hora. A la hora, la verdad, esto es lo que hace la diferencia entre los equipos campeones y lo que no lo son. Vamos para allá. ¿Qué se nos viene del Cruz Azul? Después del mensaje Antuna, se nos viene el América, ni más ni menos, señoras y señores. Se nos viene el ave de las tempestades. Yo aquí quiero hacerle una pregunta, porque he estado viendo, este, de ayer para acá, pues, escuchando, discúlpenme que todo el tiempo estoy, este, atento a todo el medio del deporte. Opiniones por aquí, opiniones por allá, pero hay una pregunta que me pareció bastante, bastante sensata, y es la pregunta que yo les voy a lanzar en este momento a ustedes, americanistas. Ustedes piensan que ya la tienen fácil, que van contra el Cruz Azul y que ya mejor que el Cruz Azul ni se debería presentar, y ya que les den la 15. Pues sí, puede ser que sí, tienen razón. ¿Por qué habría de cambiar la historia si Cruz Azul en sus últimas finales las ha perdido las tres en contra de ustedes? Entonces, ¿por qué esta vez tendría que ser diferente? Cruz Azul ya no se debería de presentar a la final. Estoy de acuerdo con ustedes. Otra cosa, bueno, ustedes tienen banca, tienen dos equipos, el A, el B, incluso tres, el C, lo han dicho de todo el torneo. Que el América iba a llegar a la final, también, ya está en la final. Que el América es el candidato a ser el bicampeón del fútbol mexicano, sí, ya está ahí. Le falta un, 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 nada más, librar la fase del Cruz Azul, que pues se parece que va a ser algo muy sencillo para todos ustedes, americanistas, jugadores, este, Televisa, eh, Bar, y todo lo que tenga que ver con, con el Fútbol Club América. Todo eso parece ser, pues ya mero trámite. Nada de lo que haya hecho Cruz Azul en este torneo, tiene los suficientes argumentos para poder dar una campanada y llevarse el campeonato, por lo que se ve. Entonces, todo está a su favor, y me imagino que ustedes ya tienen la celebración de la 15 ya hecha, lista y en forma. Y esta es la pregunta que yo les quiero hacer. ¿Qué van a hacer si el Cruz Azul llega a ser campeón y coronarse en el Azteca el domingo por la noche? Venciendo al América, como sea. Venciendo al América. Ya lo tienen pensado, ya lo han digerido en su mente, o es que de plano no ha cruzado por su, por su cerebro, por su, por su mente. Yo creo que deberían de analizarlo, porque en caso de que Cruz Azul gane el domingo, por el marcador que sea, como sea, y quede campeón en el estadio de Azteca, pues muchos de ustedes imagino que deberán de felicitarlo, deberán de darle el reconocimiento a Cruz Azul de una buena vez por todas que no es el eterno bicampeón, sino que es un equipo grande del fútbol mexicano. Grande en historia y grande en lo que se refiere a la Liga MX. Bueno, esperemos que la celebración del día de ayer, que se dio en el Estadio Azul, no sea la celebración del segundo lugar. Así es, no sea la celebración del bicampeonato, sino la del campeonato. Bueno, ahí estamos, vamos a estar al pendiente, una sección que hicimos del abar, bar verdadero, o sea, el verdadero barbar. Para que no se llame igual, no se vayan a querer echar derechos de autor. Veo ahí bastante gente bastante peñiscada, hoy incluso salió Peláez a decir que no, que porque el que se le mete atrás es el chiquete, el chiquete, perdón, el chiquete. De patrañas, mentiras, polvo de hadas, basura, no sirve, no es cierto, nos quieren engañar. Falta de Linnowski, sí, ha habido varias como esas. Linnowski lleva desde que llegó a la América cinco o seis jugadas de esas, en las cuales no se las han marcado nunca, eso sí es cierto, pero no dejan de ser falta. Para otros jugadores sí lo son, para otros no. Hay una jugada por ahí del mismo chiquete, pero es muy diferente, van compiniendo por la pelota y se mete el brazo uno enfrente, pues para ganar el espacio que está ocupando el jugador. Es decir, tener la ventaja de que no quedes atrás del delantero, ¿no? La defensa siempre va a buscar estar adelante del delantero, pues para llegar primero a la jugada. Es muy diferente a un salto en el cual tú utilizas tu cuerpo. Ya, ya. Ya sé qué es lo que van a decir. Pi, 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 pi. Bueno, está bien, dejemos ese debate por la paz. ¿Qué va a hacer si el Cruz Azul, escúchenme bien, si el Cruz Azul, el Cruz Azul. Aquí estoy, sí, aquí estoy, el Cruz Azul, queda campeón del fútbol mexicano el domingo por la noche. El BBVA se va a pintar de azul una vez más. Los escucho, los leo, los veo. Ja, 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 ja.